Continuamos aquí en la plaza de comidas del MAM con Rubino y 10 más, con nuestras invitadas Cristina y Carmen Morán y la banda que está armando ya para hacer el cierre musical en 15 minutos, ya vamos a estar con la hoja en la rama. ¿Cuándo empezó Domingos Continuados? Domingos Continuados empezó en el año 1968 y terminó en 1988, 20 años ininterrumpidos y bueno, ya está. Toda una historia de la televisión, llegaste a entrevistar personalidades, leí por ahí Fidel Castro en algún momento, el Papa... El Papa, bueno, el Papa Juan Pablo II que le pegué el grito pidiéndole una bendición para Uruguay, después con el doctor Raúl Alfonsín en Argentina, después perseguí ahí mismo a Italo Luder, que era el candidato del peronismo cuando las elecciones argentinas. O sea, por lo que estás diciendo, eras productora también, porque hacías la función de la conducción y corriendo atrás de las notas. Lo que pasa es que tenés que hacerlo, porque eso, tenés algún contacto más o menos, pero tenés que tirarte al agua. Claro. Yo me tiré al agua y bueno, y agarré a todos, porque siempre tuvo mucha inconsciencia o mucho coraje, no sé. Un poco de las dos cosas. Y volvamos a decirlo, porque era televisión en vivo, no había nada grabado, tape, íbamos a un tape de nada, era todo en el momento, en vivo, y si te equivocabas, te iba a ver todo el país. Sí, por supuesto, no había nada, no se podía arreglar nada. ¿Eh? Ah, porque... Pensé que no hablaban a nosotros. Y estuviste en aquella situación en el aeropuerto, en el Seiza, ¿no? Ah, en el Seiza fue grave, en el Seiza fue muy complicado. En el Seiza fue difícil porque se armó una balacera muy grande, y nosotros estábamos en el, digamos, en el escenario donde supuestamente iba a estar Perón. Y arriba había una cabina desde donde transmitían... ¿Cómo se llama el cantante? Leonardo Fabio era. Leonardo Fabio, y el otro era un locutor muy bueno, que falleció ahora, que se llamaba Elgardo Suárez, con una voz de esas impresionante. Ellos dos estaban en la cabina, porque el escenario se estaba terminando, y ahí fue cuando empezó una balacera, cuando nos dijeron cuerpo a tierra, y ahí nos tiraron, y empezó, eran, fuego cruzado, ¿verdad? Eran los montoneros y el ERP, que estaban enfrentados. No había nadie que controlara nada. No había policía, no había ejército, no había nada. Fue una masacre. Nosotros vimos levantar gente de los pelos desde acá arriba, acá abajo, levantar gente de los pelos. Vimos reventar gente a cadenazos. Entonces, fue muy fuerte eso. Yo creo que sobrevivimos porque no era nuestro momento, porque teníamos que seguir. Había mucho camino por hacer. A mí me esperaba mi hija. A los otros dos compañeros, a Beta Márquez y al camarógrafo Carlos Bombo, también los esperaban sus hijos, y Dios nos tiró una piel lista, y nos dijo, bueno, vamos a ayudarlos a salir. Pero fue muy difícil. Muy, muy difícil fue eso. Pero lo que pasa es que no estoy arrepentida ni nada. Estoy muy contenta de haber participado de esos hechos que son historia. Es decir, participé de hechos históricos. Sí, sí, sí. Como fue lo del Papa, como fue lo de Seiza, como fue lo de todo. Lo de Fidel Castro, cuando lo agarré allá en La Habana, y hacía 25 años que todavía no se habían desnudado las relaciones diplomáticas, y nosotros fuimos 24, 25 mujeres a un congreso. Y ahí lo reencontré a él, porque yo lo había conocido acá, en Uruguay, cuando él vino en el 59. Y nada, le pedí que... Le mostré las fotos, y le dije, no cree que ha llegado el momento de firmar. No, mira, eso es Uruguay, decía. Era un hombre increíble, Fidel Castro, con un talento. Y me la firmó después en la recepción de despedida a todo el grupo, a todo el congreso, a todas las mujeres de todas las nacionalidades. Y bueno, eso es estar en la historia, un poquito, ¿no? Meterte en la historia, en los hechos históricos, que vos ni sabés, porque no lo pensás cuando lo haces. Pero después, en el transcurso del tiempo, en la retrospectiva que haces, te das cuenta de dónde estuviste, con quién estuviste, y qué hiciste. Porque haber agarrado al poncín... En el momento no te das cuenta. Sí, sí, sí. ¿Eh? En el momento no te das cuenta, no te das cuenta. Cristina, vos, siendo una testigo presencial de la televisión, y ahí sí te decimos pionera y no nos equivocamos, y una mujer de radio de tantos años, ¿qué mira hoy Cristina Morán en la televisión? ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías y con esta cosa tan diferente de aquella época? Mirá, yo no me llevo bien, y me parece que mi retirada, que comenzó en el 95, fue muy inteligente. Tan inteligente como haber dejado de manejar hace seis años, por mi cuenta. Porque la televisión que se venía, que estaba en ese momento, ya en el 95, que había empezado, es una televisión que no tiene nada que ver con mi forma de televisión. Yo soy de la televisión cálida, del respeto, del juego limpio, manejando el idioma lo mejor posible, un idioma tan rico como el nuestro, con conocimiento, con una cosa de cultura general, que es necesaria para esgrimir un micrófono. Hoy es todo más comida rápida, con food. Sí, absolutamente descartable. Y dependiente del rating también. Sí, depende del rating, sí. Yo cuando los río con las famosas cucarachas, no sé cómo pueden sobrevivir honestamente, no sé, yo no, no, no podría tener. Una vez me quisieron poner en un programa una cucaracha y dije, no, no es loca, sacame esto. Vamos a la vieja escuela, por seña o por lo que pueda. Sí, 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 sí. Es una televisión que no tiene nada que ver conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Fíjate que, ¿qué puedo pensar? No hay un programa en ningún canal dedicado a la cultura. No. No hay nada. Dijera el elutía de cultura para todos en su horario habitual a las 3 de la mañana. Claro. Muy bueno, claro. Muy bueno, claro. Y tenía razón, le dije. Porque no hay nada, nada. Hay para el carnaval. O sea, no hay porque no vende. Yo he visto algunos programas culturales, y aquí cuando vienen llegan al 5, por ejemplo, a uno que llamaba Loco por Pi, un programa de parencia, de matemáticos, que es argentino, y que hablaba de matemáticas para los niños, pero con mucho entretenimiento. Y a mí, por ejemplo, me encantaría hacer un programa allí. Claro. O un programa como el de Tinelli. No, no, no. Me gustaría hacer algo que pudiera hacer pensar, por ejemplo, a los niños, pero de otra manera, con entretenimiento. Y no hay nada. No, no, no. Yo quiero decir, yo creo que le hizo mucho mal a la televisión la llegada de los reality. Ah, no. Y que la gente se interese de qué pasa en una casa donde hay 6 tipos encerrados todo el día, y cómo se pelean, y cómo... O hasta reality, donde los protagonistas, que son los participantes, hacen cosas que yo no entiendo como la gente pierde tiempo mirando a eso. Claro, pero además no están siguiendo ni siquiera la vida real de otra gente. No. Porque es un invento, encerrados en un... The Truman Show, viste, no, no. O el programa de Tinelli, que lo pongo como ejemplo, porque yo no lo miro, y las pocas veces que he coincidido en algún lugar donde lo miran, noto que lo más atractivo del programa no es el concurso de baile, sino cuando se pelea el jurado con el participante. Es muy triste. No puede alguien perder tiempo en ver eso. Es muy triste. Porque hasta lo del baile me puede parecer divertido, entretenido, pero la parte del chusmerío es cómo se pueden enganchar. Claro, y lamentablemente hay que reconocer que hay una muy grande manera. La mayoría hay gente que lo hace. Hola, 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 hola. Ahí están probando. ¿Están probando? ¿Están probando? ¿Están probando? Hay que activo de verdad, eh. Muy bien, hermano. Vamos, qué lindo. No podemos tener un programa al aire, no llamar. No, no, no. Parece... Aquellos ofensos le habíamos dicho que... Por favor. Y Almada parece que se metía en la conversación. Ah, ¿de verdad? ¿De Almada? Cuando D'Angelo se metía en las conversaciones de Almada, que estaban... Claro. Pero eso no es un juego. Carmen, antes de terminar, vamos a recordar los proyectos, porque hay uno que se viene en breve. Sí, sí, hay uno que ya, el viernes primero, primero de junio, estamos estrenando Que Me Quiten Lo Bailado, que es un unipersonal, como ya contábamos, en el cual mamá rememora estos 70 años de trayectoria. O sea que va a tener que durar como 10 horas, más o menos. Sí, sí, más o menos. El unipersonal. Está en La Colmena, todos los viernes de junio, a las 21 horas. Y bueno, ahí van a tener la oportunidad de conversar un poco con ella también, porque si bien hay un escenario donde ella va a estar sola contando, ella quiere dar la oportunidad a la gente en algún momento a hacer alguna pregunta y meterse un poquito, así que eso es muy lindo también. Es muy lindo, sí. Que permite más cercanía con la gente. Esa cercanía que a ella le gusta tanto la va a tener ahí. Y en septiembre estaremos ahí viendo el estreno de las tres generaciones. Eso va a ser muy lindo, estamos muy entusiasmados con eso. Sí, 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 me supongo que sí. Muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, Cristina, por haber venido, Carmen, por haber venido. Para nosotros es un honor y un orgullo que estén aquí. Gracias, Horacio, gracias. Gracias a todos los cabrón. Fue profesora mía, docente mía. Siempre lo recuerda, ¿eh? ¿Cómo habla de vos? De un nivel, ¿eh? ¿En serio? Ni un día escuchaba... La imagen y la palabra. Curso de imagen y la palabra. En el primer instituto. Y yo escuchaba risas y decía, ¿pero qué pasa acá? O sea, escuchaba unas voces y decía, ¿pero es que fue Sanguinetti? Decía yo. No, ahí, ahí, ahí. Era él. Claro, ahí, ahí. Nos babamos en la clase. No, pero tú habías mencionado para hacer algo improvisado. Sí. Y yo pasé al frente y hice improvisado eso. Y ahí quedó. Total. Lo que habrá sido, lo que habrá sido. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, nos vamos a dar una pausa y luego de ella casamos con la gente de La Hoja, en la red, aquí cerrando en el mercado agrícola de Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!